Los sábados y domingos son los días de más movimiento en el ámbito turístico, por lo que el elegidor del partido Nuestro Pueblo, Wilber Ureña, cuestionó el por qué la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón, que se ubica en el Parque San Isidro del General, permanece cerrada esos días. Esto porque afirma que las personas se desplazan a diferentes lugares y que no se encuentra la información a mano qué sitios, por ejemplo, se pueden visitar. Esta consulta tras una exposición que se hizo. El único lugar de Costa Rica donde hay una oficina de turismo que los fines de semana, que es cuando hay más turismo, está cerrada, es absolutamente inaudito. Eso por un lado, con respecto al tema de la política pública que están presentando, yo tampoco estoy de acuerdo, porque se le da toda la potestad al Comité Intersectorial. Cuando existe una Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura, que debería ser el ente encargado de coordinar el tema de turismo en el Cantón de Pérez Celedón, donde tiene asociados a muchos de los microempresarios turísticos del Cantón. Yo no sé, no me imagino la municipalidad con una oficina ya de empleo, una oficina de turismo, una oficina de agricultura, no sé si más adelante va a haber una oficina de ganadería, una oficina de cañeros, o sea, no sé. Me parece que hay temas que son servicios municipales y eso son actividades de la empresa privada. Así mismo dijo que en el Cantón existe una Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura que trabaja el tema turístico. Me preocupa mucho también el tema de invisibilizar algunas instituciones del Cantón porque se empodera la municipalidad, la administración y accionero en ese momento a don Emanuel porque don Emanuel recién llegó hace tres meses a la administración, pero ha habido un proceso desde hace bastantes años de asumir funciones que le corresponden a empresa privada y que se han convertido en funciones municipales. Con el tema del Comité Intersectorial, estoy revisando la propuesta que se generó en el 2021. Como un pequeño reglamento o manual, no existe una limitante sobre los nombramientos, por lo menos en el periodo, o sea, no se sabe si están de por vida ahí. Ese Consejo Municipal tiene que nombrar dos representantes, un propietario y un suplente. Así está en esa política. Y creo que no es de conocimiento de ese Consejo Municipal eso, hasta el día de hoy. Y entonces por eso es mi posición. Hay cosas que deben de cambiarse, en que la administración municipal hace muy bien, pero me parece a mí que en ese sentido, por lo menos en esa parte del turismo, no lo veo yo y esa va a ser mi posición como una competencia de la Administración Municipal de estar con una oficina, sobre todo, que sobre todo los fines de semana pasa cerrada cuando se ejecuta la mayor cantidad de turismo en cualquier parte del mundo. Al respecto, el gestor turístico, Gregory López, precisó que analizarán el tema de los fines de semana y recalcó que con la Cámara ahora se tiene muy buena relación, que se encuentran trabajando de la mano. Vieras que como oficina, ¿cómo nos gusta la crítica? Nos encanta. ¿Por qué? Porque no somos conformistas. Entonces sabemos que aunque hacemos muchas cosas bien hechas, tenemos que mejorar. Entonces, sus observaciones aquí las tengo anotadas y ojalá usted se pudiera acercar a la oficina y conversemos, porque somos abiertos al diálogo. Nos gusta escuchar propuestas y generar espacios. Anteriormente, totalmente separados con la Cámara de Comercio. Totalmente. Pero si usted nos pregunta ahora, ¿le puede preguntar a Omar? Estamos trabajando juntos en ese mantor que le comenté. Y las propuestas de ellos han sido súper bien recibidas y vamos, mano a mano, municipalidad con Cámara. ¿Qué es eso? Unión, solidaridad. Porque el turismo es eso. Entonces, si yo me pongo que es la Muni, o que es la Cámara, o que es el Consejo, eso no funciona. ¿A dónde vamos a llevar ese turismo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A ningún lado? Entonces, hagamos unión, hagamos fortaleza, escuchémonos, respetémonos sobre todo, respeto, primera línea. Otro de los temas que se consultó es sobre la expo turismo que se organiza cada año. Al respecto, el funcionario dijo que valoran la realización de la actividad. Una consulta con respecto a las actividades o a la actividad que se hace para estos emprendedores. Si para este año se va a plantear igual, se va a hacer alguna actividad a nivel de parque, porque en el momento que estuve yo se hizo una actividad donde tuvimos conversación con muchos emprendedores y muchas empresas que se presentaron ahí en el parque. Y fue una actividad muy bonita. Entonces, a ver si está planteada también para este año ese tipo de actividad aquí a nivel del comité. La actividad que usted mencionaba se llama expo turismo. Ya la hemos realizado en dos años. Y es una actividad muy linda, muy involucrativa. Y cuando realizamos la primera en 2022, el primer cosa positiva que nos dimos cuenta es que los mismos empresarios en turismo o emprendedores pues no trabajaban en conjunto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos reuniones previas, meses antes del expo turismo. Nos sentamos aquí en el complejo. Les explicamos cómo presentar una expo, cómo presentar su stand. Y sobre todo, conozcas. Imagínese usted que había, por ejemplo, en Concepción de Daniel Flores, una persona que tenía cabañas y cataratas y otro que tenía caballos para hacer cabalgatas. Y ni sabían que eran vecinos. ¿Cómo hacemos turismo así? Entonces, es muy importante ese acercamiento y ese tipo de capacitación y actividades. Se hizo en 2023 y en 2024. Como comité estamos conversando cuál va a ser la línea a seguir. Si repetimos expo turismo en su tercera versión con todo lo positivo que trae o si tomamos alguna otra línea. Igualmente se estará informando y socializando por las redes sociales y por los WhatsApp y demás. La Oficina de Promoción Turística se ubica en el Parque de San Isidro de El General.